Juan Orlando Hernández inicia su testimonio en el juicio en Nueva York. El expresidente Juan Orlando Hernández ha subido al estrado en un momento crucial del juicio que enfrenta en Nueva York. Ante la sala llena de expectación, Hernández comenzó a ser interrogado por su propia defensa. Renato Stabile, abogado de Hernández, solicitó que el acusado ocupara el estrado para iniciar el interrogatorio, mientras bromeaba con los mariscales estadounidenses. El interrogatorio comenzó con preguntas sobre los antecedentes personales y educativos de Hernández. Raymond Colón, abogado de Hernández, comenzó preguntando sobre el lugar de nacimiento del exmandatario, a lo que Hernández respondió sin vacilar, Honduras. Luego, Colón continuó cuestionando sobre la educación escolar de Hernández, desde su jardín de infantes en Gracia Lempira hasta su educación universitaria en SUNY Albany, Nueva York. La atención se centró en la carrera profesional de Hernández cuando Colón le preguntó sobre su primera profesión. Hernández afirmó que fue abogado, y cuando se le preguntó sobre el tipo de ley que practicaba, enumeró las áreas de penal, civil y mercantil.